Música Bueno, hoy es un día muy importante para nuestra unidad académica, acabamos de firmar dos convenios con el señor rector, uno marco y uno específico uno con el hogar Mariotti y otra ahora con el CEDIR esto tiene que ver en el Día Internacional del Trabajo Social con todas las actividades que nuestra profesión, nuestra carrera desarrolla con las organizaciones sociales con las cuales compartimos justamente la formación académica a los proyectos de extensión y de investigación de nuestros estudiantes hoy para nosotros una manera de conmemorar el Día Internacional del Trabajo Social era poder firmar estos convenios con estas dos organizaciones, el hogar de niños Mariotti y el CEDIR así que bueno, estamos muy contentos muy felices de poder estar haciendo estas acciones. El Centro de Estudios CEDIR es un digamoslo así, una asociación civil sin fines de lucro que nos constituimos hace tres años básicamente y que estamos intentando insertarnos en la sociedad Mar del Plata desde una óptica siempre relacionada con los derechos humanos la misión básica del CEDIR es cooperar con instituciones de carácter intermedio y la asociación de la sociedad civil con el fin de promover proteger y tutelar distintos derechos humanos en este acto lo que vamos a hacer es firmar un convenio con la universidad del cual estamos muy 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 contentos está integrado el Centro de Estudios por profesionales de las distintas disciplinas tenemos algún que otro ingeniero pero sobre todo tenemos personas profesionales de las distintas ciencias sociales varios abogados licenciados en filosofía sociólogos trabajadores sociales todos recibidos en esta casa de estudios bueno el convenio para nosotros es concretar algo de tantos años cerca de 17 años que tenemos el trato con la universidad a través de las alumnas y las profesoras que forman parte de la carrera y para nosotros representa algo muy importante en el sentido que nos da la certeza de que hemos trabajado bien para conseguir digamos el respaldo de la universidad y nos compromete a seguir haciendo las cosas bien para merecer esto que recibimos hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!